Entre alumnos Entre profesores Entre alumnos y profesores Entre profesores y alumnos Entre todos los alumnos de nuestra comunidad Entre todos los miembros de nuestra comunidad Hemos asumido un compromiso con el buen trato Fortaleciendo día a día las expresiones de Afecto, ternura, aceptación y reconocimiento Reforzando relaciones adecuadas Que favorezcan el entendimiento entre docentes y estudiantes Trabajando para que el colegio sea un lugar libre de cualquier tipo de violencia Donde se vivan relaciones adecuadas Donde exista la posibilidad de crecimiento y entendimiento mutuo Teniendo la capacidad de cuidarnos en una relación de afecto y amor Porque el diálogo es saber escuchar sin juzgar Y saber expresarse con seguridad Porque el buen trato genera una transformación cultural Mediante la construcción de vínculos sanos ¡Tú más que tú también! ¡A nuestra mamá con el buen trato! ¡A nuestra mamá con el buen trato!